Tratando de conocer el destino, decenas de personas eran testigos de cómo sus familiares detenidos eran trasladados, en su mayoría, hacia el penal de Izalco. Todo mientras El Salvador atraviesa un estado de excepción que suspende derechos constitucionales como el de la defensa. Muchos llegaron desde tempranas horas al centro penitenciario conocido como el penalito para obtener información sobre sus familiares, quienes, según ellos, fueron detenidos de manera arbitraria. Mientras tanto, las Bartolinas en este lugar continúan acumulando más detenidos. Uno de los familiares de los capturados mencionó que ni siquiera había sido posible hacerle llegar lo necesario a su pariente. Lo que quiero es saber de ella porque desde el miércoles la agarraron y no sé nada de ella y no se le ha podido ni pasar ni ropa, ni comida, ni nada. Y eso es importante porque uno tiene que saber cómo están ellos. Afuera de lugar, un agente de la PNC leía un listado con los nombres de las personas que estaban siendo llevadas a otro centro penitenciario, pero algunos aseguraron que no escucharon los nombres de quienes buscaban. El último informe de las autoridades arroja que son más de 4.300 las personas detenidas en los últimos siete días.